hola muy buenas gente bienvenidos a mi canal personal soy aviario cristian y os puedo decir una cosa una nueva adquisición que hemos pedido en el aviario que me han regalado este canario espectacular de cornshot gluster vale ha pasado que ha pasado con la canaria con el canario rojo mosaico muy sencilla razón llevo casi como cuestión de cuatro semanas o tres semanas que no hacen nada sacan el nido lo deshacen sacan lo deshacen y una gran sorpresa es que he metido a este macho corso ha sido meterlo y me ha montado la hembra en cero coma no sé qué va a salir de un corso con una canaria roja mosaica sacarán sé que pueden sacar descendencias de tanto en que en canario corso como en normales vale no sé qué va a salir a ver si consigamos sacar un corso porque me quiero centrar en el canario gluster pasa que aquí donde yo vivo en venidor es jodido encontrar a creadores gluster por lo que voy a intentar buscar canarios gluster pero necesito buscar coronas y corso más adelante vale de todas maneras lo más seguro que el canal el canario rojo mosaico estoy viendo ahí me lo voy a quitar y la hembra roja mosaica lo más seguro que también me la quite cuando acaba la temporada y me buscaré un una hembra corso y otra parejita porque este corso es corso macho por eso lo he juntado con una hembra mosaica y la ha montado así que vamos a ver cómo pinta la cosa y aquí tenemos la pareja esta que va muy bien ya mes ya me ha hecho el nido a ver cómo pinta la cosa con a este vídeo era para analizar para analizar los sesos espero que os haya gustado el vídeo dar un like suscribiros y ya iremos comentando cómo va teniendo recursos esta pareja vale venga hasta luego gente chao